¿Qué es la violencia en el ámbito familiar? La violencia en el ámbito familiar son actos abusivos de poder u omisión intencional que están destinados o dirigidos a someter, controlar, dominar o agredir de manera física, psicológica, económica o sexual a las mujeres o los integrantes del grupo familiar, incluyendo también a los hombres, ya sea dentro o fuera del hogar, que son ejercidas por personas que tengan o hayan tenido vínculo de parentesco, concubinato o también personas que tengan hijos en común. Además, se incluye a personas que sin tener las condiciones antes señaladas, habiten en el mismo hogar, siempre que entre ellos no medie una relación contractual o laboral. ¿De qué manera se manifiesta la violencia en el ámbito familiar? La violencia en el ámbito familiar se manifiesta, por ejemplo, cuando hay golpes, patadas, cachetadas, en general cualquier tipo de agresión física. Asimismo, cuando te insulta, te humilla, te hace sentir mal, descalifica lo que haces o te culpa, cuando te impide tener contacto con tus familiares o que te reúnas con amigos, vecinos, en general cuando hay cualquier tipo de agresión psicológica. Mientras que hay violencia económica cuando te controlan el dinero, te limitan, niegan el dinero o te lo quitan. También se considera violencia económica cuando el padre o la madre de tus hijas o hijos incumple con sus obligaciones alimentarias. Hay violencia también cuando existe daño, pérdida, destrucción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos. Acciones con las que el agresor o agresora busca limitar la autonomía de la persona. También hay violencia cuando una de las partes busca adueñarse de muebles, inmuebles, propiedad de ambos, o utiliza, desaparece objetos personales. ¿Qué hacer si eres víctima de violencia en el ámbito familiar? Al respecto, en nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional tenemos la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. En dicha norma nos dice que podemos acudir a la comisaría, a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar o al juzgado de familia o mixto, a fin de interponer nuestra denuncia de manera oral o escrita. ¿Cómo se interpone una denuncia? Se puede interponer de dos formas, tanto verbal o escrita. Para que hagas tu denuncia verbal, acude a la comisaría, Fiscalía Especializada, Juzgado de Familia o Mixto, más cercanos. El encargado de atenderte te pedirá decir la verdad sobre los hechos ocurridos. Trata de ser lo más preciso o precisa posible. Cuando la declaración queda transcrita, al documento se le denomina acta de denuncia verbal. Una vez que la leas, fírmala si estás de acuerdo con su contenido. Si no sabes leer ni escribir, pide que te la lean. Y si no sabes firmar, podrás imprimir tu huella dactilar. Para hacer una denuncia escrita, se tiene que describir de manera cronológica y detallada los hechos. Asimismo, deberá estar firmada por la persona agraviada. Si no sabe firmar, podrá poner su huella dactilar. Recuerda que si eres víctima de violencia o deseas recibir asesoría sobre esta materia, puedes acudir a los defensores públicos de víctimas especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, puedes llamar al Fono Alegra, 1884, opción 1. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú